Bueno, hay otra canción de un escritor de Artigas, Charo Cámara, que se llama Un Día Volveré. Con esta canción nos despedimos. Muchas gracias por todo. Hay más gente para subir al escenario mayor. Un Día Volveré. Te vine a conocer lejos del pago, sonrisa de carmín que logró abrir. Un corazón cerrado en desengaños, cansado, destrozado de sufrir. No quiero ilusionarme fácilmente, no quiero despertar al corazón. Yo con los ojos contigo a la distancia soñaré. Me voy hacia mis pagos, pero piensa que un día por mirarte volveré. ¡Ey! No quiero ilusionarme fácilmente, no quiero despertar al corazón. Un Día Volveré. Que un día por mirarte volveré. Que un día por mirarte volveré.